de la República y como a los seis meses de ser presidente de la República Mexicana, lo vino a visitar un ministro del Japón, el ministro Kaepi. La cita que teníamos con el señor presidente era a las cuatro de la tarde en Los Pinos, pero esa tarde había una gran manifestación de maestros que querían llegar hasta Los Pinos a exigirle al señor presidente aumentos de sueldo. La comitiva japonesa, a pesar de tener cuerpo de seguridad, patrulleros y motociclistas, llegamos 15 minutos tarde a la cita con el señor presidente. El ministro japonés llegó echando lumbre, porque para ellos la puntualidad es ley de oro, donde no caben pretextos ni mucho menos excusas, porque saben que de excusas siempre están llenos los excusados, son mentiras. Llegó molestísimo, le vio tan molesto el señor presidente que le dijo, señor ministro, no se preocupe, sabemos que allá afuera hay una manifestación de maestros que nos están pidiendo aumentos de sueldo. El ministro japonés se volteó con el señor presidente y le dijo, mire señor presidente, en mi gobierno, en mi burocracia, el mejor pagado es el maestro de primaria y secundaria, porque si usted a ellos solo les paga salarios mínimos, solo hombres de salarios mínimos le van a poder entregar. Órale, tradúcele eso al señor presidente, pues a tragar camote de Puebla y ahí le van. No le quedó más que decir, tiene usted toda la razón. Pero para que vean en la burocracia japonesa como en la burocracia mexicana, hay licenciados, hay médicos, hay ingenieros, hay arquitectos, hay de todas las profesiones. ¿Por qué en Japón el mejor pagado es el maestro de primaria y secundaria? ¿Saben ustedes por qué? Porque ellos hoy, hoy ya están construyendo el Japón del 2050. En sus pequeños niños los están moldeando, los están cincelando, los están puliendo para que ellos sean los futuros empresarios, políticos, deportistas, científicos de la sociedad japonés. Ahorita ya lo están haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra querida Oaxaca? Ya ni se los digo. Para que eso sea lo que se repita en el año 2050 por México, pues como que no se vale. Como que no se vale, señores, y que no es justo. Ahora, después no nos quejemos de por qué estamos tan jodidos, por qué estamos tan atrasados, si nadie exige, si nadie impide, si nadie engrita, que estamos mal en esa forma. Ahora, el tercer problema que tiene mi miga. ¿Con quién firmamos el primer tratado de libre comercio? Estados Unidos y Canadá. Y díganme qué han comprado hecho en Canadá. En Walmart, en Kmart, digo en la Soriana, en la Comercial Mexicana. ¿Qué han comprado hecho en Canadá? Nada. Pero qué tal hecho en China, eh, Taiwán. ¿Qué el tratado de libre comercio fue con la China? Pues que como que no lo entiendo. Pero ¿quién le hace caso a ese? Nadie. Nadie. Pero para que vean, jóvenes de Oaxaca, cómo nos tienen agarrados nuestros vecinos. Ojalá nada más fuera así del pescueso, hombre. Nos tienen agarrados así de los huevos. Mandan a hacer todo lo que tiene mucha mano de obra en el Oriente. Lo traen a sus tiendas, a sus Macy's, a sus G-Penny, a sus H-E-B, a sus Kemar, a los supermercados Target. Y la mercancía defectuosa, la mercancía fuera de moda, la mercancía que está por caducar, la mercancía obsoleta. Ni modo de regresársela a los chinos, está muy lejos. ¿Sabes qué? Firmamos un tratadito de libre comercio con los de ahí abajo y les aventamos todos estos sobrantes, todos estos saldos. Y ahí estamos, compre y compre por barato. Sin entender, señores, que por cada compra que estás haciendo de productos extranjeros, les estás quitando el pan a tus conciudadanos. Les estás quitando el trabajo. Después no te sorprenda por qué hay tanta desocupación, por qué hay tanta delincuencia, por qué en las graduaciones por acá sube un nuevo profesionista. Ahora, aquí es certificado por el rector de la universidad y por la escalera izquierda, nada más está bajando otro desempleado más. Teniendo un país tan rico como es México, pues como que no se vale. Y estos son los tres problemas. No tener autosuficiencia alimentaria, que nos hace perder dignidad y libertad como país. Tres, no tener una educación básica de calidad para una superación de esta nación. Y tres, no cuidar las fuentes de trabajo. ¿Cómo vamos a salir adelante? Qué bonitos ojos. ¿Cómo vamos a salir adelante? Bueno, ahora, señores empresarios, ¿por qué las empresas japonesas llegan a ser tan grandes? No crean, jóvenes también los que me están escuchando, no crean que son herederos de grandes fortunas. Los que hicieron Sancho, Sancho, Hitachi, no son herederos de grandes fortunas. Son jóvenes como ustedes, que se reúnen todas las tardes para soñar, para pensar, para platicar, para presupuestar, para dibujar su empresa. A esa etapa la llamamos nosotros etapa del enamoramiento. Cuando firmas el acta constitutiva, es el acta de matrimonio. Cuando en un local pequeño empiezas a poner la mercancía, los implementos, es el embarazo. Cuando viene el presidente municipal y el cura a cortar el listón y echar agua bendita, es el nacimiento del bebito en presa. Y los tres primeros años, señores, hay que trabajar las 24 horas del día al pendiente para que este bebito crezca lo más sano posible. Después del cuarto año es cuando va al kinder, la empresa va, imagínatela que está yendo al kinder, donde debes empezar a educar a tu gente, a los viajes, a los cursos, a la capacitación, a las nuevas instalaciones. Hasta los 20 años, los empresarios japoneses no le sacan un solo peso a la empresa, un solo peso no le sacan a la empresa. Todo es inversión tras inversión. Por eso las empresas japonesas llegan a ser tan grandes. Me van a decir, ¿y mientras de qué viven los dueños? ¿Y mientras de qué vive el dueño de Yakul? Vivimos de una regla moral, de uno a siete. Si yo no puedo pagar más que mil pesos al de menor jerarquía, la empresa nada más me puede pagar a mí siete mil. No estoy de acuerdo, no me alcanzan, pero primero tengo que pensar cómo hacer para que la empresa pueda pagarle al de menor jerarquía cinco mil para que a mí me puedan pagar a mí treinta y cinco mil. Todavía no estoy de acuerdo porque me enseñaron que los pescados se pudren por la cabeza, no por la cola. ¿Cómo puedo pagarle al de menor jerarquía diez mil pesos para que a mí me puedan pagar setenta mil? Más los otros setenta mil de reparto de utilidades promedio mensual. Pues ya con ciento cuarenta mil pesos puedes ir a Oaxaca a echarte una buena conferencia sin cobrarles nada. Por eso, por eso, por eso, porque no son, no buscas el dinero, buscas a tu gente, que tu gente viva bien, que crezca. Por eso, yo quiero preguntarle, señores empresarios, si los empresarios japoneses están en lo correcto o están totalmente equivocados. Desde que ustedes nacieron, hasta los veinte años, cuánto dinero les quitaron sus papás, cuánto dinero invirtieron sus papás en ustedes, en esos veinte años. Pues lo mismo es una empresa, hombre, para que, pero si al bebito de tres años, al niñito de tres años, lo quieren poner ahí en la calle, hacer sus chistecitos para quitarle la lana, para que trague fuego al jovencito y le quiten la lana, pues así les va a ir como empresa. Entonces, a invertirle y a invertirle, invertirle, para que la empresa sea grande. Y ustedes acostumbrarse a vivir a una empresa. Gracias. Y también yo quisiera decirles que, hijo, ya hasta se me fue la idea, porque me dicen que hay como seiscientas gentes ahí que les dé otra conferencia. Bueno, yo veo que aquí hay mucha gente de muchas sociedades, asociaciones, líderes, y que no se llevan medio.